La nutria, la nutria, tía. Pero también una toalla. ¿Dónde duerme la nutria? ¿Dónde duerme las nutrias? ¿Dónde duerme las nutrias? En su casa, ahí, en la cueva. La nutria sigue nadando. ¡Hala! ¡Está contenta y está loca! Mira, nos podemos sentar, a ver. ¡No para de coger! Voy a sentarnos. Pero si no, no para de coger. Ya la veamos de la... Oye, ¿dónde está la nutria? ¡Sí, papá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Hala, una cosa! ¡Déjame la nutria! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame la nutria!